...en el 42 y en el 45 Pues eso es estar jugando para el empate Pero eso es lo que digo yo ¡Ojo Ballero! ¡Que se va Ballero! ¡Puede marcar! ¡Puede marcar el Celta! ¡Oh, Ballero! ¡Qué novio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué oportunidad! Y ahora pico falta ¡Qué oportunidad! Acaba de desperdiciar el Real Crucelta El disparo... Dio gol, dio gol, dio gol el de Liniere Votó dentro, votó dentro Yo creo que da gol, ¿eh? ¿Quién da gol? ¡Sí, sí, 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 da gol! ¡Gol del Celta!